Hoy en una emisión muy, pero muy especial. Todos sabemos que en lo que se refiere a películas familiares y aptas para todo público, los mayores éxitos de taquilla en la última década fueron para Las Aventuras de Chatrán, aquella historia tan conmovedora de aquel gatito tan simpático, y para otra película protagonizada por un animal, El Oso. Próximamente vamos a compartir en un estreno exclusivo de Canal 9, Las Aventuras de Chatrán. Pero hoy tenemos preparado para todos ustedes las mejores escenas de la filmación de la película El Oso. Los momentos más tiernos, también los de mayor riesgo, en esta verdadera superproducción del cine que demoró varios años de filmación, que contó con un esfuerzo y un despliegue técnico realmente formidable. Además, su director, cabe recordarlo, es uno de los hombres más notables del cine contemporáneo, se llama Jean-Jacques Arnault, y usted lo recordará a través de sus éxitos, por ejemplo, Guerra del Fuego o El Nombre de la Rosa. También les digo que después de la película de la filmación de El Oso, vamos a compartir, solamente los adultos, una película muy fuerte, es un policial realmente impactante, se llama Código Siniestro, y está protagonizado por Peter Strauss y Melissa Gilbert. Pero ahora, sin más preámbulo, vamos a compartir las mejores escenas de la filmación de El Oso. Aquí están. Ahora, toma otro plano. Muy bien. Bien. Atención allí. Lo voy a poner allá. Eso es. Atención. Eso es, toma ese avance. Ahí viene. Ahora. Ahora. Lo voy a poner allá. El Oso Reportaje sobre la realización de un film muy particular Es la historia de un ocesno que se queda huérfano Que se encuentra con un oso grande soltero Y en el bosque hay cazadores y es el punto de vista de los ocesno Tengo un ocesno estrella Y para no cansarlo tengo dobles Como si se tratara de una astal humana Utilizo los dobles por sus distintas especialidades Algunos son muy buenos corredores Otros trepadores especializados y otros campeones de natación Después de cada comida les gusta seguir mamando un rato más Para mantener un contacto Seguir en contacto con nosotras Entonces ellos ronronean de placer Nuestro rol es efectivamente el de reemplazar a la madre Hay uno que es temperamental Hay otros muy dulces Esta por ejemplo es una hembra Absolutamente la llamamos dulce En este momento es imposible amaestrarlos Porque son muy jóvenes Un oso puede amaestrarse recién a partir de los 8 o 9 meses A esta edad uno se maneja con sus actitudes O sea que bueno Uno notó que este se sostenía particularmente bien Sobre sus patas traseras Entonces a base de trozos de pasteles Uno aprovecha para hacerles hacer ejercicios Algo que siempre hay que evitar hacer con ellos es desconcertarlos Sorprenderlos Tienen reacciones de defensa muy bruscas Y entonces atacan y muerden con facilidad No hay que olvidar nunca que es un animal salvaje Estos osos provienen de distintos jardines zoológicos franceses Normalmente ya no estarían vivos Porque el oso es uno de los animales que como el tigre o el león Se reproducen muy bien en cautiverio Y desgraciadamente a esos osos se los mata todos los años Porque las fosas y los lugares en que se exhiben No tienen capacidad para muchos En el momento en que nos llegaba cada sesno Abrimos un cuaderno poroso Y en ellos figura todos los días La cantidad de centímetros cúbicos que tomaron por biberón Y después todo lo que se agrega Úlcero, fosfato, calcio Actualmente tomo biberones de leche Pero también cereales Y se anota también si todo anduvo bien, etc Además llevamos un control de lo que al animal le gusta o no Por ejemplo, a algunos osos no les gusta nadar Pues bien, con eso no insistimos A los osos les gusta el agua, saben nadar Y lo que está previsto en la película Es que el osito vaya a la deriva sobre un pedazo de madera Y además que en ese momento sea perseguido por una fiera Lo que es muy importante cuando está así Es que la voz lo tranquiliza Uno lo llama, dice su nombre, etc Y eso es importante para que se sienta seguro y tranquilo Muchas veces al llegar Son ellos mismos los que se tiran al agua Antes de que llegue el tronco de árbol Este pequeño, el protagonista del film Va a perder a su mamá Debe habituarse a sentirse bien cerca de esa masa inerte Y tener ganas de estar contra la piel De jugar con la mano Como uno imagina que lo haría un osito con su madre muerta Su madre muerta Su madre muerta ¡Gracias! 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 Son bebés y tenemos que avanzar muy despacio porque es como si tuviéramos que hacer actuar a chicos de dos o tres años. No hay que cansarlos, no hay que insistir y sobre todo no hay que decirles, debes hacer esto. Es de por sí un animal solitario, muy poco expresivo, pero es tan frágil. ¡Ale, on s'en va! Tienen que parecerse todos físicamente. Tomamos entonces a uno como base y a los otros los teñimos de manera que se parezcan lo más posible al que tomamos como referencia. Usamos cinturas humanas. Es tan peligroso para el oso como para el pelo de cualquier mujer. Esta es la bocina. Es una bocina de bicicleta para llamar al pequeño y que se acerque a la comida. ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Ven! ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Siéntate! El domador hizo un trabajo asombroso porque esos movimientos, esas cosas muy precisas que necesito, por ejemplo, que se pare cuando uno se lo ordena, es algo extraordinario para un pequeño que tiene seis meses. Yo no creía ni ellos mismos creían que fuera posible y siempre me decían, uno sosia maestra cuando tiene un año, logra hacer que trepe aunque sea un metro cincuenta. Para mí es extraordinario. Una buena toma, excelente. Los premiamos con dulces. También les gustan las manzanas. En la película contamos en pollos. Hay escenas con dos pollos, escenas de ocho pollos, escenas de quince pollos. Es lo que come un oso para hacer un movimiento. Los osos trabajan únicamente en base a comida. Se empieza con manzanas, después con malvavisco, después con salmón enlatado, luego con salmón fresco y finalmente pasamos a lo mejor de lo mejor, el muslo de pollo. Entonces hay algunas escenas que exigen cinco kilos de manzanas, doce paquetes de malvaviscos, dos salmones frescos y ocho pollos. ¡No! ¡Vamos! 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 Buena toma, ¿eh? No puedo controlar a dónde quiere ir en este momento. ¿Se burla de mí? Eso es lo que hace. Da vueltas. Sabe que voy a tener que pagarle para que lo haga. De modo que no tiene tanto hambre como debería. Si espero hasta mañana a la mañana, podré lograrlo. Y creo que tendrá más apetito y escuchará mejor. Porque ahora está... Va a donde se le da la gana. En una filmación como esta, con la cantidad de animales que tenemos, es necesario tener un veterinario permanente. Por ejemplo, uno de los osos grandes tuvo un problema dental. En la naturaleza, un oso de este tamaño que tiene un problema de dientes tiene poquísimas posibilidades de sobrevivir. Se forman abscesos que desembocan en infecciones generalizadas. Bien, hacia aquí, sí. Eso, sí. Hacia aquí. Bien. Vamos, con cuidado. Eso, 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 eso. Eso. Le preguntamos al dentista qué piensa. Y hay que limpiar bien toda la zona. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Está preparada la pasta? Sí, sí. Sí, creo que ya está lista. Está tranquilo. Cuando se quiebre. No, 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 no. No, 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 no. Mi niño está espantando el cemento porque suceso es un oso. Eso. Ah, sí, sí. Eso ya está. Muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, sí. No caes esto a un animal. Operé a un perro una vez, pero jamás a un oso. Sostenlo bien. Bien, vamos a limarte las uñas, pequeño. Eso es. Ven a ver al director. No. Abajo. Abajo, digo. Abajo. 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 Muy bien. No, no, no. No, no. No. Digo que no. No. Haremos la escena. No lo toques. Muy bien. No, no. No, no. 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 Maquillaje para el oso. La herida estará abierta. La sangre corre. Bien, está listo el maquillaje. Más hacia atrás. Aquí. ¿Puedo acercarme? Sí, ven. Muy bien. Eso se ve bien. Eso se ve bien. ¿Más abajo? Un poco más abajo. Sí. Eso es. Sí, bien. De aquí hasta aquí. Eso es. Sí, bien hacia abajo, pero por el lomo. Sí, eso es. Que la sangre corre. Eso es. Muy bien. Buen chico. Muy bien. Eres un buen chico. Por aquí, por aquí. Eso es. No presionan mucho al oso. Para mí está bien si me da lo que siente. No hay que pedirle al oso que haga algo demasiado preciso. Si camina y coquea, para mí está bien. Bien. Estamos listos. Señoras y señores, en posición. En posición. Vamos. Doc. ¿Puedo ver la marca del cuello? Vamos, vamos. Vamos, vamos, quieto. Vamos. Allí donde estás es buena posición para empezar. Bien. Vamos. Vamos. Vamos, chico. Vamos. Cogía. Cogía. Vamos. Cogía. Cogía. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Cogía. Cogía. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chico. Se pasaron un año maestrándolo para que el oso llegara a cojear cuando se lo piden sin presiones, sin hacerle ningún daño. Es una escena difícil porque avanzar por el agua a las sacudidas es duro, es duro. Eres un buen chico. Buen chico. Muy bien, chico. Sin moverse. Sin moverse. Muy bien. Es extraordinario. Casi no se vio nunca. Es un estreno mundial. Buen, buen chico. Es un buen chico, Bart. Eres un buen chico. En cine siempre se dice que no es posible concretar los proyectos diferentes. A eso estoy muy habituado. Siempre me dicen, es imposible. Y después quedan fascinados. Y ellos mismos me proponen que pruebe. Buen chico. Siéntate. Siéntate. Buen chico. Muy buen chico. Entre tres metros y medio y cuatro y medio tenemos control. Después de tres metros, el control se torna. Y a los cinco metros, estoy convencido de que el control disminuye completamente y no quiero trabajar a más de cuatro metros y medio del oso. No lo toques. Muy bien. Muy bien, buen chico. Ven, acércate. Eso es. Muy bien. Buen chico. Eres muy bueno. Siéntate. Muy bien. Eres muy buen chico. Eso es. Eso es. Siéntate. Siéntate. Muy bien. Muy bien. Buen chico. Buen chico. Uno de los pequeños osos es muy espontáneo, maravilloso, lleno de encanto, pero muy indisciplinado y por eso ese no puede utilizarlo porque no es controlable. Mientras que el pequeño que acabamos de ver ahí es un osito muy disciplinado que hace cosas formidables bajo control y no excita al grande. Porque si el osito se vuelve independiente, al mismo tiempo se vuelve casi una amenaza para el grande y hará que se lo coman. Mientras que uno pequeño, muy disciplinado, no lo molesta, no le altera sus hábitos ni su dominio de alguna manera. Y es por eso que con ese osito pienso que el riesgo es prácticamente nulo. Y con nosotros no correremos el riesgo de ponerlos en presencia del grande porque sabemos que son indisciplinados. Sabemos que pueden ponerse a gritar y si se ponen a gritar, corren peligro. No, no, no. Son animales totalmente inteligentes, tienen memoria y sensibilidad. Entonces yo utilizo en definitiva las técnicas que se utilizan con los actores principiantes en las películas o con los niños. Hace falta mucha paciencia y toda la técnica consiste en confiar en las técnicas de montaje. Si muestro a dos osos corriendo, si antes mostré a dos cazadores que los persiguen, se sabe perfectamente que tienen miedo. Hace cuatro años que la película está en preparación. Estaba en preparación antes de El Nombre de la Rosa. Los osos pudieron entrenarse durante todo El Nombre de la Rosa siguiendo el libreto ilustrado que ya estaba hecho. Y nos reencontramos aquí al final del recorrido. La elaboración de un libreto ilustrado lleva un año. Es una guía para todos los miembros del equipo. Como somos 200 personas, no puedo día a día explicarle a todo el mundo qué quiero hacer, porque todos tienen que saber. La única forma de comunicarse con un equipo tan grande es dibujando todo imagen por imagen, con una pequeña explicación al lado que especifique cuál es la técnica utilizada en esa imagen. Y ese libreto se traduce a cuatro idiomas. Los adiestradores son norteamericanos, una parte del equipo es alemán, otra parte del equipo es italiana. Si no hago eso para una película, sí, mejor que no la empiece. Porque hay tantas preguntas que surgen en tantos departamentos que necesitaría tres días de preparación por día de filmación. El Puma debe volver al campo. El Puma debe volver al campo visual de la cámara para alcanzar una de esas rocas en el mismo momento en que el oso, sobre su balsa, sobre su rama, llega y choca contra las rocas con el pedazo de madera. De manera que hay que sincronizar tanto al osito sobre su tronco como la entrada del Puma a las rocas. Lo que tal vez podamos hacer, pongan al osito frente al Puma. Ahí el límite está en dos metros, pueden quedarse ahí. ¡Gracias! Olor, olor, olor. ¡Vamos, giros, giros. ¡Vamos, recáuse! ¡Vamos! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos en Gesetzentwurf con su tronco! ¡Mit topo, 100 Ос! ¡Vamos! ¡Vamos,jos,wa trigaté un equipo! ¡Vamos, R马asko! ¡Vamos, 102 algún recurso! ¡Vamos, justo! Como es un glaciar que se derrite, cuanto más calor hace, más se funde el glaciar y más flote tiene el río. De modo que nunca se tienen las mismas circunstancias para poder regular el problema de las rocas. Pasé la corriente al otro lado totalmente. Además, hoy tenemos el peor día, aunque hay mucho sol. La naturaleza, bueno, cambia completamente. La naturaleza, bueno, cambia completamente. La naturaleza, bueno, cambia completamente. Si uno no se pone justo en el medio de su camino, pasa al lado. De hecho, pasó justo al lado, porque lo mueve un solo deseo, volver a casa. La única seguridad que tenemos en esta película con el Puma es que vuelve a su lugar, porque no sé si usted lo notó. No hay red, no hay alambre eléctrico, no hay nada de nada. Se escapa, ve la jaula y entra. Si. 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 ¡Suscríbete! Logramos la escena, es un problema de resistencia. Hay que pasar siete u ocho horas, siete u ocho horas para hacerla y efectivamente sabría que la haríamos. El único problema es resistir. Es decir, que a medida que avanzamos, las condiciones cambian y hay que cambiar con ellas. Se necesita mucha paciencia. La película se salvó. Es un film muy costoso, pero bueno, tengo un productor que dice en un film no importa lo que cuesta, lo importante es lo que reporta. Entonces esperemos que de más de lo que cuesta. Cuesta hoy doce millones. Creo que poder concretar un sueño es un privilegio extraordinario. Concretar cosas un poco difíciles y un poco distintas. Es un desafío sin duda, pero es también, si lo logro, algo muy excitante a un respecto de mí mismo. Y debo decir que es más divertido correr este tipo de riesgo que ir a lo ya probado. Correr también al riesgo de fracasar. Algo evidentemente dramático con películas tan caras. Pero es el juego, creo. Sería inconsciente si dijera que estoy seguro de ganar. Estoy un poco en la situación de un piloto que tuvo la suerte de ganar quizás cierto número de carreras y le dan un prototipo formidable. Es el guión. Pero ahora, tengo que conducir hasta la llegada y no exponerme en la última curva. Si eso pasa, es formidable. Y si no pasa, bueno, sufriré. No muy cerca de los pequeños, Magui, porque está excitado. Entonces aquí tenemos palomas que son palomas muy parecidas a las palomas parisinas y otras especies que son blancas y que son más grandes. Esos pájaros se sueltan como prácticamente todos los animales que tenemos. Por ejemplo, en un momento dado, el oso se frota contra un árbol, el árbol se sacude, hay dos pájaros que salen volando. Al lado están todas las especies afines que son pájaros que tendrán papeles de extras. Pero como trabajamos en Europa y no podemos hacer sueltas de especies no locales, son pájaros que recuperamos después y que actúan varias veces. Aquí están las ardillas que ya soltamos. Entonces se les ponen tubos como estos que sirven para soltarlos donde el chac-chaca no quiere verlos. Es decir que podemos hacer salidas rectas o en codo y los ponemos adentro y soplamos un poco. No les gustan que los soplen. Entonces salen a la rama y allí se acercalan un poco, dan un salto de una rama a otra y después basta dejar los tubos y ellos vuelven a entrar. Aquí tenemos a los sapos, aquí los tritones y como ocurre con los sapos, hacen un papel de escasa monta, igual que las lagartijas. Están en su piedra, se meten en un agujero y no se habla más. También tenemos animales muy pacíficos, los caracoles. Estos son insectos de la familia de los ortópteros que tienen la particularidad de tener una forma o colores que se confunde con el medio. A esto se lo llama mimetismo, es decir que algunos, como este, tienen formas que se parecen a hojas secas, otros se asemejan más a ramas y adoptan una posición muy estática. En este cajón isotérmico guardo diferentes tipos de insectos y sobre todo mariposas. Los guardo en frío para poder tenerlos no demasiado activos y que así no vuelen enseguida. A las mariposas las guardo en bolsas como esta y a último momento dejamos que el sol dé sobre el insecto. Tratamos en lo posible de utilizarlo de lugar, es decir, que capturamos insectos locales y los soltamos aquí mismo. Hasta ahora la caza de mariposas no está todavía muy reglamentada y anda bien. Los osos son como niños turbulentos, juegan mucho y tengo uno que acaba de golpearse el hocico jugando. El veterinario decidió tranquilizarlo para poder curarlo sin lastimarlo. Cuando uno trabaja en la cabeza es mejor tomar precauciones, sobre todo porque no solo tiene dientes, sino que además tiene garras. Tienen una fuerza en las patas delanteras que es muy considerable. Ahora duerme. Tiene realmente buenos dientes. Lo que hizo fue lastimarse la punta del hocico. Es el cartílago. Entonces le dejamos la lengua bien afuera para que no se la trague. Trato de ver si no hay un poco de cirosidad a nivel de la saliente. Después haré una infiltración a lo largo de toda la herida. Bueno, la herida está cicatrizada, pero lo hago por la reacción inflamatoria de abajo y para que el producto actúe bien localmente. Este film nos permitió seguir de cerca toda la evolución del crecimiento de los Cessno y de seguir este crecimiento de una manera continua. En el momento que se preparaba el film nos dimos cuenta de que no se había hecho ningún trabajo y que no existían cifras. Es uno de los primeros signos. Empieza a lamerse un poco el hocico. Esto es un cuello, un protector que permite evitar que se rasque. Se lo dejaremos durante unos días. Quiero decir, es simplemente para que no se rasque enseguida. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Es un endoscopio. Es un foco muy corto que está en el extremo de un tubo. Entonces eso nos permite tener el punto de vista de la rana. Estamos en el aire, vemos cómo se acercan a nosotros o al oso las ranas y ahí seguimos al oso al agua. El oso debería venir aquí y reflejarse en el ojo ya que se acerca a la rana. Y Jean Jacques había imaginado un plano en el que veía su reflejo en el ojo de la rana. Tengo una brisna que está insinuando... Bien. Bien ahí, si pudiéramos filmar el reflejo, es formidable. ¡Gracias! 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 No hay sonido directo debido a las complicaciones que hay por los adiestradores, los animales. La gente está obligada a hablar durante las tomas. Considero que cada film merece que se rehagan sus propios sonidos. No hay casi diálogos. Toda la emoción entre el oso grande, el pequeño y los demás animales será dada por la banda sonora. Toda la emoción pasará por el sonido. Es duro porque comienza a hacer calor. Antigua. Augusto. Los dos, los dos juntos. No pongan nada sobre el pequeño. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Aquí, aquí. Alfonso. Por favor. ¡Au! No, no. ¡Risa! 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 ¡Triétiense! no No tengo ganas de ser director para estar en un set. Eso me deprime completamente. Esto me divierte más. Es mucho más excitante estar aquí a 1800 metros de altura, en medio de la felicidad, corriendo para alcanzar a los osos, para escapar de las abejas y para contar una historia con animales. Esto es realmente confiar en el cine. ¡Gracias! 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 Es una pena para nosotros, los seres humanos, que los animales desaparezcan del planeta. Y desearía mucho que después de este film, se respete un poco más a seres absolutamente encantadores, que son seres como nosotros, dotados de emociones, de ternura, de amistad y de inteligencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.